Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La confrontación entre el diputado Udi Alessandri y la alcaldesa activista y comunista de La Pintana, Claudia Pizarro, ha puesto de manifiesto las tensiones políticas y la preocupación por la seguridad ciudadana en la comuna. Durante un matinal nacional, Pizarro justificó la falta de acción frente a la alta tasa de homicidios culpando a la falta de recursos y pidiendo un pacto fiscal que implicaría quitar más ingresos a la gente para ser malgastados por el gobierno. Alessandri cuestionó la gestión de fondos públicos y el gasto en indultos a delincuentes. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Y por lo tanto yo creo que, y llamo, a un pacto fiscal para más y mejores policías, no para salud, no para pensiones. ¿Qué tiene que pasar para arremesernos y aumentar o escalar en las medidas que está aplicando el gobierno? ¿Qué esperamos? ¿Que se muera quién? Si ya mueren niños. ¿Cómo lo ve usted? Yo siento que hay que avanzar, que si es tan importante yo creo que hay que deponer estas actitudes ideológicas en pos del bien común. Quiero referirme a lo que ha dicho el diputado Alessandri, que bien me parece un acuerdo público y privado entre Coderco, Sofinich y el gobierno de 3.400 millones de dólares anuales, pero a partir del 2031. El problema es hoy, ahora, y no en el 2031, para recibir estos 3.400 millones de dólares anuales. Por lo tanto, diputados, hay que deponer las actitudes ideológicas de ambos sectores. Y por lo tanto yo creo que, y llamo, a un pacto fiscal para más y mejores policías, no para salud, no para pensiones. Hoy día, si estamos en peligro de ir a comprar el pan y volver con vida a tu casa, pucha, ¿cómo no nos va a doler? ¿De qué van a servir los beneficios avanzando en otras áreas? O sea, si aquí mueren gente inocente. Planteaba el diputado, la alcaldesa, claro, se necesitan recursos para ampliar la base de carabineros, necesitamos más carabineros, probablemente, me imagino, necesitamos más comisaría. Necesitamos fortalecimiento de la policía que cuida la frontera también. Necesitamos más vehículos, necesitamos tecnología, necesitamos un montón de cosas, ¿cierto? Y eso requiere plata. Entonces, frente a lo que decía el diputado, mi pregunta es, ¿falta plata o hay que gastar la mejor en la que hay? Porque lo que decía Francisco también hace un rato, en este país creo que, si no me equivoco, en los últimos cinco años ha saltado por lo menos 10.000 millones de dólares el presupuesto nacional de la nación. Estábamos como en 71, 72 y hasta en 82.000 dólares, que es el que lo gasta el Estado. Eso es sobre la plata que el Estado dice, bueno, este año es para mantener el Estado y todas las instituciones del Estado y todas las policías y las fuerzas armadas y la oficina, el Congreso y todo. Todo lo que necesita gastar el Estado son 80.000 millones de dólares al año. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos más plata o gastar mejor la que hay? Necesitamos más plata, ¿sabes por qué? Porque yo, en cada turno de la comisaría, nosotros debiésemos contratar administrativos para hacer el papeleo administrativo. ¿Cómo que no falta plata? ¡Claro que falta plata! Pero esa plata de Codelco, Sopimí, llega en el 2031. Y me parece bien. Es importante por si algún analista internacional o banco está viendo el programa, el primer capítulo del acuerdo Corfo-SQM parte en 2025, no en 2031, pero solo una aclaración. Bueno, evidentemente que le siguen pagando a Corfo por el arriendo de los yacimientos, estamos hablando del salario de Atacama, para que nadie se vaya a confundir en eso. Pero cuando los carabineros estaban más débiles, pleno estallido social, el perro matapaco en las poleras, como símbolo en los computadores, es cuando más fuerte se nos mete la delincuencia. Y ahí incluso bajaron las postulaciones, muy poca gente quería postular a ser carabineros. Hoy día, una buena noticia es que Carabineros volvió a ser una carrera tentadora y está teniendo muchas postulaciones. Lo que necesitamos ahora es infraestructura para formarlos. Estábamos hablando de 2.000 que salían cada año, necesitamos formar quizás 6.000, que es el triple de eso. Pero, con carabineros débiles, obviamente que la delincuencia se va a meter y se va a sentir empoderada. Si tú andabas diciendo que había que refundarlo, que había que destruirlo, eso lo huele, lo oye el crimen organizado y se mete, igual que se mete el agua al Titanic, el crimen organizado se mete a los países. Ahora sacarlo nos va a demorar años. Gestión, metas, por supuesto que dinero, pero solo respecto a lo que significa recaudar plata del Estado. Si un país crece un 1% al año, recauda 700 millones de dólares más. O sea, concentremos en el crecimiento, una frase del presidente Ricardo Lagos, lo importante es crecer, el resto es música. Los países que no crecen no dan oportunidad a los niños, no dan empleo a los adultos y campea la delincuencia. Yo creo que ni el escepticismo de la ultraizquierda, ni la histeria de la ultraderecha, sirve para algo. Creo que está bien que el presidente Boric o el Frente Amplio haya cambiado de opinión. ¿Es un delito? ¿Es un error cambiar de opinión? Bienvenido que haya cambiado de opinión. Bienvenido. ¿Pero usted siente que en la realidad en lo concreto ellos aprendieron la lección? Por supuesto que sí. Es una cosa cambiar de opinión, pero también necesitamos esto. ¿Qué están los proyectos? ¿Es el problema que tenemos con el lado de la izquierda? El fast track de seguridad, esos 31 proyectos que salen de esa mesa en que participamos los dos juntos. O los dilatan, por ejemplo. Los estamos aprobando con votos de la oposición. Frente Amplio y PC muchas veces en contra. Necesitan un acuerdo que tenga que ver con un montón de plata. Con un montón de plata. Y ahí están las prioridades. Y ahí están las prioridades. Yo le doy una idea de dónde sacar. Le paso el dato a Monsalve y a los que trabajan en la moneda. Dejen de dar pensiones de gracia a los que queman y saquean supermercados. Por ejemplo, le están dando a este señor 500 mil pesos de por vida. Tiene 38 años, va a estar 50 años cobrando la pensión. No habría sido mejor comprar un chaleco antibalas para carabineros que darle una mesada de premio al que quemó y vandalizó un supermercado. Y ahí están los indultos, ahí están las pensiones de gracia. O sea, busquemos la plata y le estirémosla bien. Diputado, diputado. En el contexto de una entrevista televisiva, Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, argumentó que la alta tasa de homicidios en su comuna se debe a la escasez de recursos y abogó por un pacto fiscal que, según Alessandri, implicaría quitar más ingresos a la gente para ser malgastados por el gobierno. Planteó la necesidad de mejorar la dotación policial y construir una nueva comisaría. Sin embargo, el diputado Alessandri rebatió estas afirmaciones, señalando la falta de transparencia en la gestión de los fondos gubernamentales y cuestionando el destino de los 800 millones de dólares perdidos por el gobierno. Además, criticó el gasto en indultos a delincuentes, sugiriendo que estos recursos podrían destinarse a fortalecer la seguridad ciudadana y evitar la impunidad en la comuna. En conclusión, la confrontación entre el diputado Alessandri y la alcaldesa Pizarro refleja las tensiones políticas y la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos en La Pintana. Si bien ambos expresaron preocupación por la seguridad ciudadana, las discrepancias sobre cómo abordar la problemática, especialmente la propuesta de Pizarro de un pacto fiscal que implicaría quitar más ingresos a la gente para ser malgastados por el gobierno, revelan la necesidad de un diálogo constructivo y medidas efectivas para garantizar la protección de los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades locales y nacionales trabajen en conjunto para enfrentar los desafíos de la delincuencia y promover la seguridad y el bienestar de la comunidad. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.